Moradores de la comunidad mariscal Sucre de la parroquia Poaló se oponen a la construcción del camal. Vecinos mencionan miedo a la contaminación y denuncian la falta de diálogo por parte de las autoridades. Bueno, pues nosotros queremos desmentir todas las cosas, todas las propuestas que el señor alcalde nos trata de decir, pues en énfasis de que nosotros hemos llegado a un mutuo acuerdo. Totalmente es, todo es en mentira, todos nosotros no hemos tenido una socialización de que tuvimos aquí la primera. Hemos tratado de que él venga, dialogue con nosotros, pero siempre y cuando nos ha hecho de los oídos sordos. El señor alcalde ya, como le digo, hemos luchado aquí dos meses en el sitio donde se pretenden construir. Para la situación de nosotros es bastante difícil. Usted sabe que el medio ambiente, nosotros queremos tener, como le digo, un aire puro, un aire fresco para respirar. Nosotros como comunidad vamos a ser los más afectados, sinceramente. ¿Por qué situación nosotros hablamos de esto? De que las aguas hervidas no tiene a dónde evacuarse. Sinceramente no tiene a dónde. Y el señor alcalde, como les digo, él dice que se hace porque se hace. Él prefiere sacar, dice, no sé, de aquí a la E35, el alcantarillado. Pero si ustedes ven el plano, lo que es el terreno, no tiene una caída, como se dice, para que se vaya a las aguas. El señor alcalde dice que ya nosotros hemos entrado de acuerdo. Pero sinceramente nosotros nunca hemos entrado de acuerdo. Nosotros hemos dicho totalmente, no, la comunidad no quiere. Si mi comunidad dice no, tiene que ser respetada. El diálogo estamos, como le digo, para otras obras que nos den, pero no para el centro de fallinamiento. Porque totalmente eso le digo, estamos en contra. En contra, en contra. No queremos saber absolutamente nada de la construcción del camal. O sea, nosotros quisiéramos estar de acuerdo con todo lo que necesitamos aquí. Pero con obras buenas de beneficio para el barrio. Y no para el beneficio de que a lo mejor gente que necesita algo que no necesita. Soy una persona que he vivido 25 años bajo el camal municipal del metro de Quito. Y sé el problemático que es tener un camal aquí. Quisiera decirle al señor alcalde, que es mi amigo, o sea, que piense muy bien lo que quiere hacer. En primer lugar, están haciendo un camal en una reserva de agua, que si es que baja una lluvia, ese camal no va a servir para nada. Que inviertan el dinero como deben invertir, haciendo obras buenas. Y los técnicos que estén en el municipio, que vean cómo está proyectado todo el nivel y cómo está aquí la situación para hacer ese camal. Porque la contaminación del medio ambiente va a ser fatal. Nosotros hemos visitado diferentes camales para sacar en conclusión. Pero el medio ambiente es fatal. No hay personas alrededor. Yo creo que ustedes como señores periodistas los conocen muy bien. Entonces, el señor alcalde, incluso nosotros hemos pedido requisitos para que se construya esto. Pero prácticamente hasta ahora, creo que ya viene arrastrando seis meses en la construcción de esto. Pero prácticamente no nos ha dado, primero, el permiso de medio ambiente a largo plazo. Que a nosotros nos garantice eso para nosotros poder... Pero no, o sea, prácticamente igual el permiso de virar sus bosques porque prácticamente allá era el sitio geográfico donde tenían que haber hecho el centro de faindamiento. No en este lugar donde ustedes le ven ahí el montón de ripia, no es ahí. Porque ese es un sector de riesgo, peligro. Toda esa parte bajaba a esto prácticamente, esto era una laguna. Ahí es el lugar donde quiere hacer el señor alcalde el centro de faindamiento. Pero no es ahí los estudios geográficos donde verdaderamente debe de ser eso, era adentro. Entonces, por ese sentido, nosotros hemos pedido al señor alcalde que se nos presente los requisitos para nosotros como moradores de este lugar. Nosotros tenemos derecho a la información. ¿Por qué? Porque para ver cuáles son las ventajas y las desventajas de nuestro futuro. Para Ciudad de la Tacunga Online, Jessica Otañez.